El sector Bocatoma está a punto de quedarse aislado desde el 1 de noviembre, día que el río Cumbasa creció y se llevó toda la carretera. Dejó sin pase a los visitantes a este lugar, pese a ser visitado por varios turistas nacionales e internacionales, hasta el momento no ha sido reparado. Los visitantes arriesgan su vida para cruzar de un lugar a otro. El sector Bocatoma está a la carretera. Con esta información, ninguna autoridad de dicho distrito se ha pronunciado al respecto al trabajo a realizar en dicho sector.